Si la ves, dile que cuanto la quiero, dile que cuanto la amo, si la ves Si la ves, dile que cuanto la quiero, dile que cuanto la amo Si la ves, si la ves, dile que cuanto la quiero, dile que cuanto la amo Si la ves, si la ves, dile que la quiero, que sin ella muero Que besar sus labios es lo que yo quiero, que llevo mil años con ese deseo De verla a los ojos y tocar su pelo, si la ves Si la ves, dile que cuanto la quiero, dile que cuanto la amo Si la ves, si la ves, dile que cuanto la quiero, dile que cuanto la amo Si la ves, si la ves, dile que cuanto la quiero, que la amo, ella es todo para mi Little company, tu sabes, dile que no duermo, que pienso solo en ella Que hablo con la luna y con las estrellas, que escribo su nombre en un millón de ellas Si la ves, si la ves, dile que también la amo, si la ves, ya que es el infinito, eso no lo olvidaré Y yo siempre llevaré, decirle que también la amo, si la ves, si la ves Si la ves, dile que cuanto la quiero, dile que cuanto la amo Si la ves, si la ves, dile que cuanto la amo, si la ves Si la ves, dile que cuanto la quiero, dile que cuanto la amo, si la ves Si la ves, si la ves, dile que cuanto la amo, si la ves